Hoy te mostraremos cómo transformar una lámpara de latón antigua en una verdadera joya. Esta lámpara tenía el cable estropeado y no tenía clavija ni interruptor, pero en vez de deshacernos de ella decidimos desarmarla y darle una buena limpieza para devolverle su antiguo esplendor. En este vídeo te mostramos todo el proceso paso a paso para que puedas hacer lo mismo con tus lámparas antiguas. ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal Un Día Más. Queremos recuperar esta preciosa lámpara de oficina antigua. Con el reemplazo del cable, la restauración de parte del reflector interior y una buena limpieza, estamos seguros de que podemos devolverle su antiguo esplendor para que vuelva a ser el centro de atención en cualquier espacio. Como podemos comprobar, a la lámpara le falta el interruptor y la clavija. Para hacer las cosas más sencillas hemos decidido cambiar el cable completo por uno que ya incluía estas piezas. Comenzamos desmontando todas las piezas de la lámpara para poder llevar a cabo una limpieza exhaustiva y reemplazar las partes dañadas. Este paso es crucial para poder restaurar la lámpara de manera efectiva y asegurarnos de que funciona correctamente. Si aún no lo estás, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Y activa la campanilla. Si no lo haces, YouTube no te avisará cuando subamos un nuevo vídeo. Durante el proceso de desmontaje hemos descubierto que uno de los tornillos del casquillo está oxidado y no podemos aflojarlo. Si no podemos solucionarlo, tendremos que reemplazar todo el casquillo de la bombilla. ¡Gracias! 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 Si no la cuenta con un baño de latón, es recomendable evitar pulir su superficie, ya que esto podría ocasionar desgaste. En su lugar hemos optado para aplicar vinagre de limpieza para eliminar la suciedad y las manchas sin causar daño alguno a la lámpara. De esta manera logramos que la superficie de latón luzca reluciente sin perjudicar su integridad. Para recuperar el brillo de la parte reflectante interior de la lámpara hemos decidido repintarla. Para ello primero hemos preparado cuidadosamente la superficie a proteger y posteriormente hemos aplicado una capa de spray blanco que realza su aspecto interior. De esta forma conseguiremos que la luz de la lámpara se refleje de manera más intensa y brillante. ¡Gracias! 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 Ahora procedemos a la instalación del nuevo cable y para facilitar su introducción en el tubo utilizamos vaselina, ya que la curvatura dificulta su paso. Si te gustan nuestros trabajos dale al like, así YouTube recomendará nuestros vídeos. Déjanos comentarios y comparte en tus redes sociales y con tus amigos. Desafortunadamente el casquillo de la bombilla no pudo ser reparado, por lo tanto hemos decidido reemplazarlo por uno nuevo idéntico al original. ¡Gracias! 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 Poco a poco vamos reensamblando la lámpara con todas las piezas limpias y renovadas. ¡Gracias! 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 Después de todo nuestro trabajo la lámpara luce fantástica. Ahora es momento de encontrar el lugar perfecto para lucirla como una hermosa pieza de decoración. Con tan solo un poco de esfuerzo y un presupuesto reducido hemos logrado restaurar una lámpara y convertirla en un elemento decorativo impresionante. Su aspecto renovado y su funcionalidad recuperada la hacen lucir como nueva. Esperamos que te haya sido útil este tutorial. Suscríbete para ver más vídeos como este, déjanos tu opinión en comentarios y recuerda, todos los jueves tenemos un nuevo proyecto. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!